Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara espero que estén teniendo un feliz lunes, un feliz comienzo de semana, que le estén pasando bien y pues bueno, en lo que comienzan a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día pueden creer ustedes que, ironía de la vida, mientras que hay muchas familias, muchas personas de todas las razas, de todos los credos, de todos los estratos sociales que están sufriendo el embate del coronavirus, que están pasando penumbra, tragedia por la muerte de un ser querido o que simplemente están luchando por su vida contra esta enfermedad pues curiosamente esta enfermedad le ha salvado la vida relativamente, se puede decir así, a otras personas quiero comentarles que acaba de terminar un operativo grande que las autoridades de Georgia realizaron especialmente en la zona sur, en la zona sur del estado este operativo tiene que ver con drogas y mafiosos, no los narcos resulta ser que las autoridades de Fulton, en coordinación con las autoridades estatales llegaron a varias casas a allanarlos, porque tenían conocimiento que ahí estaban vendiendo drogas y armas tenían también dinero en efectivo, etc. allanaron y al final arrestaron 51 personas 51 individuos entre hombre y mujer fueron arrestados por narcotráfico, entre otros delitos graves pero eso no es todo llegaron a una casa donde había 10 personas, también hombres y mujeres y ahí entre los 10 cuando la policía los rodeó y todo pues cuando se vieron rodeados ellos empezaron a toser, estornudar y uno de ellos les dijo, mira estamos positivos con la COVID que creen ustedes la gran sorpresa después de un largo rato de pesquisa, de consultar con sus superiores, etc. las autoridades decidieron dejarlos ahí los dejaron ahí en sus casas, solo les confiscaron la droga, las armas y los dejaron ahí para que se recuperaran para que vayan después a corte a rendir cuentas por el cargo de ser narcotraficante, etc. ironía de la vida, que mientras que estos individuos están vendiendo veneno en las calles poniéndole manos de niños ellos están enfermos y llegan las autoridades y les dan el criterio todavía de dejarlos en libertad la policía obviamente les dio un citatorio para que vayan a corte pero a lo personal yo dudo mucho que vayan a seguir a un citatorio porque al final de cuentas es como presentarse voluntariamente para que un juez de varios años de cárcel es raro, ¿no? pero es sobre todo porque entre esos individuos había 5 sujetos patrilleros y también había otro que es un ex convicto por delitos graves y por ende no, a la ley de Georgia no puede andar armado pues este sujeto también, un citatorio, ¿por qué? por tener COVID o sea, por eso yo le empecé diciendo este like que mientras, ¿cómo son las ironías de la vida? mientras que muchos sufren el impacto del COVID mientras que muchos han perdido un ser querido y todavía lo lloran a otros les fue bien, tener coronavirus les sirvió seguir en libertad a este individuo, ¿verdad? ¿cómo tal Eduardo, zapito? este, y pues bueno esa es mi crónica de hoy sin duda alguna una historia bastante bastante fuerte pero al mismo tiempo interesante sobre todo porque el sheriff del condado de Fulton dijo de que él, él recibe pacientes con COVID o sea, él recibe presos con COVID y que ellos tienen, los ponen en cuarentena y los meten en tratamiento ahí hasta que se curan y después los ponen a pagar por sus fechorías o sea que en realidad como que dejan telo de juicio si es que la policía realmente actuó con un criterio sano o no pero la policía está asegurando de que lo que hizo fue por preservar precisamente la seguridad de los internos en la cárcel y de paso de los oficiales que habían participado en ese operativo así es que bueno, dice Martín Eduardo ¿cómo sigue su hijo? bien, gracias a Dios Martín ahí va mejorando el muchacho así es que esa ha sido mi crónica de hoy aquí están los detalles en este link que les acabo de poner ahí están las fotos de los decomisos la droga, las armas, mucho dinero por cierto, entre las drogas había cocaína había metanfetamina, había heroína marihuana y también había éxtasis que el éxtasis es extremadamente peligroso bueno, en realidad, todas esas drogas malditas son peligrosas así es que bueno, vamos a ver cómo les va a estos narquitos quien le dio, el COVID le dio la libertad la oportunidad de seguir con libertad así es que ni modo, verdad ironía de la vida cuídense mucho mi gente Dios los bendiga su amigo y su reportero Mario Vara recuerden, lo vi primero aquí compartan este video